Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Antes de empezar, aclaro que tenéis todas las fuentes del vídeo en la descripción. Me parece importante decirlo por la gravedad de algunas cosas que he encontrado. Los 82 expedicionarios desembarcaron con dificultades en el Golfo de Guacalayabo. Los guerrilleros iban dejando a su paso las mochilas para liberar peso, y tras varios kilómetros solo llevaban las armas y sus municiones. Tres días después, fueron objetivo de un ataque aéreo y seguidamente de una emboscada perdiendo a 60 guerrilleros. Tras esta derrota, el gobierno cubano dio por muertos al Che Guevara y a los hermanos Castro, que realmente habían huido junto a 17 guerrilleros, y se refugiaron en la densa y húmeda selva de Sierra Maestra. En la selva se organizaron. El Che montó su propio hospital de campaña y se quedaba durante algunas semanas en la retaguardia a causa del asma. Aquí comenzó a mostrar su verdadera cara, y en 1957 se dio cuenta de que Eutimio Guerra le comenzaba a hacer sombra en la guerrilla. Le acusó de traición ante Fidel Castro, que no dudó de la palabra del Che y rápidamente dio la orden de ejecución. Fidel no especificó quién debía ejecutarlo, pero el Che se dio por aludido, y sin mediar palabra se dirigió hacia él y le encajó un tiro en la cabeza mientras el resto discutía quién debía matarlo. Los guerrilleros pasaban por momentos apurados, habían tenido algunas bajas y el pueblo cubano no apoyaba la revolución. Pero entonces apareció en portada del New York Times una entrevista al Che Guevara. La entrevista inspiró simpatía a muchos, dentro y fuera de Cuba. El Che se sabía vender, no decía ser una revolución comunista como se vio más tarde. Dijo que el movimiento buscaba expulsar al dictador y devolver la palabra al pueblo. A partir de la entrevista, un grupo de campesinos ofreció sus servicios al Che, que comenzaba a ganar popularidad en la isla. Un mes después se apuntaría a otro tanto apareciendo en la CBS, un canal de televisión estadounidense. Para finales de mayo, el movimiento contaba ya con 127 integrantes bien armados y entrenados, por lo que se animaron a realizar un ataque. Eligieron el cuartel del Ubero, los atacantes no tenían buenas posiciones por lo que se expusieron más de la cuenta. Aún así, lucharon ferozmente. Durante esta batalla, el Che comenzó su leyenda de guerrillero. Tras dos horas de tiroteo, el cuartel se rindió. El Che atendió a los heridos y pactó con el médico del cuartel entregar a los heridos más graves a cambio de que les respetaran al ser detenidos. El pacto fue respetado. Los revolucionarios hicieron importantes avances por la costa y cuando eran ya 200 guerrilleros en total, Fidel decidió dividirlos y crear un nuevo ejército de 75 hombres. Fidel Castro usó una vieja táctica que ya habían usado los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Llamó al ejército la cuarta columna para aparentar ser mayores en número. Igual que los alemanes llamaban a los cepelines LZ por sus iniciales en alemán y un número al que le añadían 30 para despistar. Fidel ascendió al Che a comandante, poniéndolo al mando de la cuarta columna que tenía como objetivo liquidar a los espías e infiltrados además de imponer el orden en la región ocupada. Fidel había dado al Che licencia para matar. El Che se mostraba tan estricto con la tropa que muchos guerrilleros pedían ser traspasados a la primera columna. En febrero de 1957, el ejército cubano sacó a 23 guerrilleros presos y los fusiló para simular una victoria contra los revolucionarios. Poco después se crearon tres nuevas columnas y se ascendió a comandante a Raúl Castro, a Camilo Cienfuegos y a Almeida. El ejército cubano se decidió a aplastar de una vez a los castristas y reunió a 10.000 hombres, de ellos casi 7.000 habían sido reclutados recientemente y habían sido entrenados deprisa y corriendo. Los revolucionarios contaban ya con 280 hombres y algunas mujeres que tuvieron que retrasar sus posiciones tras un intenso bombardeo de Napalm que incendió toda la zona. Durante las primeras semanas de la ofensiva, el ejército dejó muy tocado a los revolucionarios, que andaban totalmente desorganizados, viendo cómo aumentaban los derrotistas y las deserciones. El Che jugó un gran papel reclutando una nueva columna de reclutas en unas minas. El ejército no fue capaz de dar la estocada final cercando a los revolucionarios, que se movían inteligentemente por la selva. En julio del 58, los revolucionarios retomaron la iniciativa derrotando nuevamente al ejército cubano. A principios de agosto, el ejército comenzó a huir en masa de la selva y Fidel vio el momento perfecto para llevar la revolución por toda Cuba. Dos columnas avanzarían hacia el norte para cortar la isla en dos. Luego prepararían la toma de Santa Clara. Las otras dos columnas contendrían al ejército al este de la isla y finalmente atacarían la importante ciudad, Santiago de Cuba. Todo salió según lo planeado y tras seis semanas de avance, llegaron al centro de la isla. El ejército les contraatacó durante una semana perdiendo gran cantidad de hombres y material para acabar huyendo en todas direcciones. Los revolucionarios contraatacaron dinamitando las infraestructuras y dejando las guarniciones del sur incomunicadas, que acabaron finalmente por entregar las armas. Las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos continuaron tomando el puerto de Caibarien mientras el ejército se limitaba a ceder territorio. Santa Clara, que era defendida por 3.500 soldados frente a 350 guerrilleros, fue una batalla sangrienta y se extendió durante días. Tras la toma del tren blindado que defendía la ciudad, Fulgencio Batista abandonó la isla. Guevara acabó por tomar Santa Clara y luego llegó Camilo Cienfuegos a la ciudad, que no pudo evitar sorprenderse por la cantidad de muertos que Guevara había fusilado una vez tomada. Era algo que hacía ya en Santa Maestra, ante la duda fusilaba a todos. Las columnas de Guevara y Camilo recibieron la orden de tomar la Habana, la mítica capital de Cuba que tras intensos bombardeos se acabó rindiendo sin combatir. Derrocado el dictador pusieron al Che como jefe de una fortaleza convertida en prisión, la cabaña. Los siguientes días, el Che mandó fusilar a todo el que considerara criminal de guerra realizando juicios en los que ya había sentencia antes de empezar. La cifra exacta de estas ejecuciones nunca será conocida, pero algunos aproximan la cifra en mil personas. De las mil ejecuciones, el Che habría apretado el gatillo unas 200 veces. También se rumorea que el Che disfrutaba desde las murallas de la fortaleza fumándose un puro mientras fusilaban a los presos. Luego bajaba y pegaba un tiro en la cabeza a los que aún se movían. En la cabaña instruía a sus hombres con la siguiente frase, ante la duda, mata. Al igual que en la cabaña, tampoco sabemos con exactitud cuántos soldados o comandantes de su propio bando ejecutó sin juicio con su pistola. Otra de sus grandes obras, de las que por supuesto nadie se acordó de poner en ninguna de las biografías que se hicieron limpiando su imagen tras su muerte, fue crear un campo de trabajos forzosos en la península de Guanacabibes. En este campo principalmente metía a homosexuales, sí, a los mismos que ahora lo llevan en las camisetas. Pero no solo metía a homosexuales, también metía a otros por ser fan de los Beatles únicamente porque no le gustaba el rock. También metía a hombres afeminados y a gente que no le caía bien o él consideraba traidores al comunismo. Incluso mandaron a este campo a gente que no tenía ni idea de por qué estaban allí. Seguramente os sonará la famosa imagen del lema en la entrada del campo de concentración de Auschwitz que decía en alemán, el trabajo os hará libres. Al Che le pareció buena idea copiar a los alemanes y poner en la entrada de su campo, el trabajo os hará hombres. Al entrar en la prisión los homosexuales ingresaban por el delito de desadaptados. Cuentan como día a día se veían violaciones, mutilaciones, palizas y fusilamientos. Rápidamente se empezó a crear más campos como este por toda la isla. Pero mientras regentaba la cabaña, el Che tuvo otros cargos para los que no estaba cualificado. Todo empezó en una reunión entre las cabezas de la revolución cubana. Fidel Castro requería de alguien que presidiera el Banco Central de Cuba y preguntó si alguno de ellos era economista. El Che, que le habían hecho madrugar más de la cuenta, rápidamente dijo yo. Más tarde confesó a un ministro que él había escuchado si había algún comunista. Y así de fácil, Fidel Castro puso al Che como director del Banco Nacional. Después, de director de industria en el Instituto de Reforma Agraria. Y más tarde como ministro de industria. Con el Che a cargo del Ministerio de Industria, se cometerían barbaridades como la siguiente. El propio Che dijo en un discurso que ordenó construir cinco fábricas. Una de picos y palas, otra de lápices, una de neveras y un par más. Reclutaron técnicos cualificados de otros países, construyeron las naves y compraron la maquinaria necesaria. Cuando estaba todo a punto, se dieron cuenta de que en Cuba no contaban con las materias primas, por lo que no pudieron abrir las fábricas y gracias a este hombre y a la gestión de otros tantos como él, Cuba estuvo al borde de la bancarrota. Otra de las grandes hazañas de tan heroico ídolo de masas fue representar a Cuba en el extranjero, consiguiendo contratos comerciales con la URSS. Gracias a estos contratos, la gente no se murió de hambre por la penosa gestión que había hecho. La URSS invertía 100 millones de dólares en la isla al año, para garantizar su supervivencia. De otra forma no se hubiera podido mantener el régimen castrista. También hizo una aparición estelar en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que reconoció que en Cuba fusilaban y con su característica seriedad y sangre fría, aseguró que lo seguirían haciendo. Todo este acercamiento a la URSS en mitad de la Guerra Fría, llevó al Che Guevara a ser el objetivo número uno de la CIA por delante de Fidel Castro, el propio dictador de Cuba. Por lo que cuando veáis la cara del Che, recordad que mató a cientos, encarceló en campos de concentración a miles y arruinó a millones.